bueno señores ya si es verdad que maduro está casi goteando noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente señores el hombre se está casi rindiendo y le voy a decir el por qué y no se vayan porque no sólo traemos informaciones de maduro y venezuela no 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 sino que también traemos informaciones del ex presidente de la república leonard fernández el cual también baila en este problema bueno señores tremendo problema en el que se ha metido leonard fernández ahí hay hay señores prepárense nicolás maduro asegura estar listo para presentar actas a favor del chavismo antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primero en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el presidente venezolano nicolás maduro presentó un recurso de amparo ante el tribunal supremo denunciando lo que considera intento de la oposición de desestabilizar el país mientras que la oposición reclama la victoria en las recientes elecciones para el mundo gonzález maduro afirmó que su oponente a quienes calificó de criminales y fascistas no podrán vencer a su gobierno maduro fue recibido por la presidenta del tribunal supremo magistrada carizli rodríguez quien también preside la sala electoral y a quienes entregó el documento estuvo acompañado por altos funcionarios del gobierno incluyendo al procurador general de la república reinaldo muñoz la vicepresidenta ejecutiva del si rodríguez el presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez y el ministro de defensa general vladimir padrino y su esposa cilia flores buenos señores y en breve le vamos a poner todas las declaraciones de nicolás maduro y luego no se vayan porque más adelante le traemos todas las informaciones que acaban de salir a la luz acerca del expresidente de la república leonard fernández el gran polo patriótico y el partido socialista unido de venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido sé lo que les estoy diciendo muy pronto se van a enterar porque las pruebas dios está con nosotros las pruebas ya aparecieron de este complot es un complot global contra venezuela que funcionen las leyes que funciona el estado y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de venezuela para que retome todas sus actividades su trabajo en paz prevalezca la paz y como decía el libertador en aquella carta desde trujillo prevalezca la paz y triunfe la paz por el camino de la ley de la legalidad de la institucionalidad de la democracia este es el ataque más criminal con criminales que hemos vivido se lo digo a toda la población de venezuela a los que nos adversan a los que nos apoyan y a los ninis hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía saltar el poder bueno señores y por otro lado no se vayan porque ahora es que es verdad que esto se puso interesante venezolanos llaman a leonel fernández a decir todo lo que vio en las elecciones el comando de campaña político del candidato presidencial venezolano el mundo gonzález en república dominicana solicitó hoy al gobierno dominicano y a la comunidad internacional ser más contundentes en su postura con relación a la situación que se vive en el país sudamericano tras las elecciones asimismo el comando de campaña con venezuela llama al expresidente leonel fernández en su condición de observador internacional a que se ponga todo lo que ocurrió durante las elecciones en venezuela a enseñar con él porque el señor leonel estuvo fue testigo integrado observador internacional que nosotros lo de las diásporas que estuvo ahí y que él sabe que esto fue un fraude y que nosotros necesitamos que él nos hable y nos diga que nos dé respuestas porque lo poco que entraron fue uno que estuvo ahí y que él sabe que es un fraude que nosotros necesitamos que nos apoye le estoy hablando con el corazón de la mano con todas las personas que están muriendo el observador internacional nosotros le pedimos señor leonel que apoye a la diáspora venezolana que apoye a venezuela con la realidad con lo que realmente usted vio que esto fue un fraude un comunicado le había comunicado para la línea de brawling dime brawling qué es lo que tú quieres decir dale yo les quiero dar dar recordarle a todos los compañeros ok que venezuela es el país más rico del mundo venezuela es el vaso de agua en el desierto es lo más apeticido que hay en la vida en el mundo en este momento de venezuela 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 es el futuro del mundo por eso hay grandes intereses de meterse en venezuela otra otro país mi hermano tuviste lo que tú acabas de decir claro que tú acabas de decir venezuela es el futuro del mundo es el futuro del mundo ya discúlpame discúlpame para que tú ilustra todo lo que estamos aquí que le conocemos de eso entonces ahora ilústranos y digo nosotros que está haciendo venezuela siendo la luz que viene en el futuro hacia el mundo la luz del mundo supuestamente que está haciendo él en favor de su de su progreso de la tecnología a favor de la tecnología cuál es el crecimiento cuál es el avance mira la gente que ellos te quieren escuchar no aquí lo que está haciendo venezuela lo que estoy viendo yo es que están cuidando eso eso que muchos quieren llevarse de venezuela no 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 tú dices que eso es eso es el futuro pero yo no hay futuro sin tecnología y sin trabajarlo y sin trabajarlo o sea un muchacho que nace si no estudia o se hace empresario supuestamente pero el conocimiento es sobre todo porque riqueza la riqueza la riqueza no es lo que te permite surgir sino también el conocimiento cuál es el trabajo que está haciendo porque tiene muchos profesionales y sobre la base de la tecnología a favor de los recursos no se escucha nada mujeres de belleza lo que pasa es que es la mente perdón es lamentablemente lo que está pasando con como con las cuerpo es la cuestión de las sanciones la cuestión de los bloqueos sabes que venezuela no puede hacer negocio con ningún país de la unión europea con ninguno nadie le compra nadie le vende porque por las sanciones entonces eso es lo que yo le pido lo que a mí me gustaría que la oposición venezolana le pidiera retirar las sanciones y le dieran la oportunidad al gobierno de turno de trabajar sin sanciones que es que es difícil madura te ha gobernado 12 años pero te ha sido bastante difícil ha tenido muchos obstáculos y es la verdad el que diga lo contrario es mentiroso porque es la verdad no simplemente desde el gobierno que llegó venía venía con chávez porque chávez venía peleando recuérdate que hay varios 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 discursos o varios foros donde aparecía chávez que chávez siempre se aceleraba con el antiimperialismo lo que venía a lo que traía chávez pues pues era una verdad que que mucha gente no quiso la verdad las cosas se apretaron más fue cuando empezó a gobernar maduro exacto pero bravo yo te voy a decir algo ahorita quitan las sanciones y va a ser lo mismo si ahorita quitan las sanciones con con las empresas que van a tener que hacer el negocio por obligación porque son la única empresa que tienen la tecnología para aprovechar a aprovechar esos recursos son las empresas estadounidenses entonces lo mismo porque venezuela no tiene la capacidad para aprovechar esos recursos entonces como quiera o por una forma u otra el imperialismo como como es como le llame el chavismo se va a beneficiar como quiera porque son las empresas de ellos la única que tiene la capacidad para aprovechar esos recursos exactamente te estoy dando la razón lo que pasa es que no son las empresas las que las que tienen el bloqueo sobre venezuela sino el gobierno de los eeuu y eso no que tienen el bloqueo en los eeuu hay muchas empresas que quisieran venir a invertir a venezuela y a trabajar bien pero es que el gobierno no permite por medio de las sanciones de los acuerdos que hay con la unión europea y mira rusia rusia es un país que tiene más sanciones que venezuela pero rusia puede hacer braul y una pregunta mi hermano una pregunta sencilla tú crees que que en venezuela las apropiaciones que se hicieron de radio y televisión y de muchas empresas fueron bien hechas yo no sé exactamente te puedo contestar esa pregunta pero si vi expropiaciones que fueron bien hechas ya tuviste expropiaciones que fueron bien hechas pero otra y otra y otra no verdad y así como y así como vi esas bien hechas ni la razón porque estaba bien hechas por ejemplo había una cadena de almacenes que se llamaba éxito casi esa cadena de almacenes contrataba a los trabajadores por medio de una subcontratista que era de ellos mismos tenía trabajadores fijos con ellos y tenía subcontratados entonces los trabajadores subcontratados hacían lo mismo que los que lo que estaban fijo y no les pagaban igual ya lo que hizo el chávez web es decirle a ellos que si no pasaban a a a contratar a todos los trabajadores fijos eso fue lo que pasó el problema y cerraron a se fueron se jueguecito de venezuela pidieron morir con su ley pero no hicieron lo que dijo el gobierno entonces las cosas son porque en eeuu no pasa eso porque en eeuu lo que dice el gobierno se hace eso es lo mismo que quise hacer chávez aquí común con todo que respetarán al trabajador ya tú sabía que de todos los países que se instaura comunismo el único país que le ha ido bien ha sido a china a la final porque nosotros tienen una una democracia supuestamente media truchera aunque en rusia en rusia vladimir putin se ha quedado ahí por siempre porque porque por ejemplo china no se mete con el que invierte con el capitalista lo pone a que respete las reglas pero le da el libre albedrío a que genere a que genere empleo y genere recursos para el estado entonces la mayoría la mayoría mi querido hermano de lo que tiene en mente como comunista lo único que saben es repartir lo ajeno no contribuyen en crear empresa para fomentar el trabajo no sé si tú me entiendes yo te entiendo exactamente y el principal problema que le tiene todo inversionista es que le cojan lo de él que tú invitas y un presidente te coja lo tuyo y vengo un pendejo se quita esto es un presidente que por ejemplo estaba ese problema de ahí desde ese supermercado y lo que tenía que hacer que se cumpla la ley con los trabajadores pero nunca apropiarse bueno porque bueno bueno es como el caso de cuba resulta que cuba todo el mundo dice que pasa hambre que no comen que esto y lo otro pero para no irnos muy lejos anda y revísate el cuadro de medallas de los juegos olímpicos quiénes son los que están sacando la cara por latinoamérica cuba sí pero eso 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 son matemáticas para la matemática no miente entonces ya se pregunta caramba pero si esos cubanos es pasan más 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 entonces que más y comieran le dan 20 pesos le pagan 20 pesos mensuales o no sé cuántos son 14 mil de los pesos de los pesos de ella y simplemente le alcanza para comprar un cartón de huevo mensual yo tengo aquí público